Muy buenas amigos de Iguana Custom, es viernes y eso significa nuevo vídeo en el canal. Antes de nada, dos cositas que no se me olviden. La primera, un recuerdo para todos mis compañeros de Iguana Custom, porque este fin de semana nos tocaría la cena de Navidad, pero este año con esta mala pata del COVID y la COVID no nos vamos a poder juntar, todos los de Valencia, Barcelona, Madrid, etc. Un recuerdo para todos ellos que este año se les echará mucho de menos el juntarnos todos como cada año. Y la segunda cosa, hoy en vez de al final, lo digo al principio que si no se os olvida, si os gustan los vídeos, la manera de tener un feedback y de saber qué os parecen y tales, vuestros comentarios, por favor, es un momentito, un comentario, da igual que sea en YouTube, Instagram, Facebook, donde sea, pero nos explicas qué te parece el vídeo en concreto, el canal y si crees que deberíamos hacer algún otro tipo de vídeo o cualquier cosa. Y ahora sí, al lío. Aquí tenéis estas cajitas que muchos por las redes ya estáis diciendo, ¿pero esto qué es? Pues bueno, esto es desde Iguana Custom, sabéis que hace tiempo que tenemos marca de ropa, tenemos cascos de la marca Iguana Custom y el tema de las piezas las teníamos un poco de lado, pero todo a la vez no se puede. Ya empezamos haciendo unos puños de goma muy guapos, pues vamos con más productos de la marca Iguana Custom. Este es el packaging que hemos hecho, que veréis que es guapísimo, prácticamente parece colonia, turrón, medicamento del bueno, de que va a salir de aquí un frasquito, te lo tomas, juventud eterna o vigoridad sexual. Pues no, son piezas de moto. Vamos al lío. Empezamos con los primeros. Lo primero, las cajitas, muy guapas, como íbamos diciendo. En este caso, lo que aquí tenemos, pilotito, trasero, bate stile, bait stile o cada uno que lo pronuncie como pueda o como sepa. En cromado. Y en negro, vale, negro mate, lentes interior en LED, vale, funcionan con LED y homologados, muy importante, homologados correctamente. Mucho ojo por ahí cuando compréis algunas cosas que pone ECE, porque una cosa es L, sobre todo en iluminación para la moto, hay muchos artículos, se me viene a la cabeza las tulipas de LED para colocar en los faros de las motos que podéis comprar en plataformas muy conocidas. Pone ECE, pero eso es la homologación de la fábrica, vale, para que la iluminación se pueda montar en la moto, tiene que tener lo que se llama EMARC o conocido como ECE, la homologación para moto. Tiene que llevar una letra E con un numerito y un montón de códigos, que esto es lo que vais a necesitar para que sea perfectamente homologable en vuestra moto y luego no tengáis problemas. Ojo con esto, porque no todo lo que pone ECE se puede montar en las motos, vale. Bueno, pilotitos, el baitestail, en este caso, regulables, se pueden poner en diferentes inclinaciones, viene con este estilo clásico tan guapo, tenéis opción en negro, opción en cromado. Pues este es uno de los pilotos que sacamos en la colección de Iguana Custom Parts, dentro de la marca Iguana Custom Collection, que son, como pone aquí, solo para motocicletas con estilo. Only cool motorcycle parts. ¡Voilá! Otra cajita, mismo estética, es que a mí me flipan las cajas, yo no sé vosotros qué opináis, pero creo que están brutales, vale. Y tenemos más productos, vamos con el unboxing, que en esta vez creo que es el unboxing o apertura de caja, con más ilusión hago desde que estoy haciendo vídeos. Tenemos espejitos, ¿vale? Este es el espejo round homologado. Tenemos versión en cromo, que podemos verlo aquí, ahora le lo explico un poco. y vamos a abrir la versión en negro que tenemos por acá. Veis que vienen perfectamente embalados y que la calidad, bueno, no sé si se aprecia bien, pero es excepcional, como no puede ser de otra forma en los productos que llevan nuestra marca. En este caso vienen con dos mástiles incluidos, ¿vale? Viene un mástil para motos japonesas, más largo, con métrica 10, con el ajuste, esto una vez montado viene aquí. Como podéis ver es un sistema reversible, vale tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo, bueno, para el lado derecho como para el lado izquierdo, porque puedes darle la vuelta al espejo y viene en cualquier lado y este sería para, si tu moto lleva sistema de métrica 10, usarías este mástil y si tú tienes una moto con sistema de métrica 8 pasante, como puede ser una Harley o algunas Triumph, usarías este otro mástil. De manera que te queda un espejo chulísimo, ¿vale? en un estilo muy clásico y muy guapo, en un precio espectacular y homologado. Dentro, en la zona del cristal, tenemos la homologación del espejo. Está en la versión negro y la versión en cromo. De igual manera, con sus dos mástiles, etcétera, etcétera, este espejito round homologado, cromo y negro. Ok, más productos. También tenemos estos que vienen en blister, de estos de colgar, que son bastante interesantes. Son bestsellers, son productos que tenemos testados, que están comprobados, por eso ahora los hacemos bajo nuestra marca. Muchos de ellos dirán, bueno, si yo esto ya lo compré, vale, pero ahora con la garantía y el diseño de Iguana Custom, la microluz de matrícula homologada con sus LEDs para iluminar la matrícula y no tener problemas legales. También la tenemos ahora disponible en Iguana Custom Parts y estos intermitentes que se llaman los Teeny, Tiny, los pequeñitos, que los tenemos en negro, como podéis ver aquí, en negro, súper pequeñitos, métrica 8, ajustables, Tiny que vienen con su homologación, viene homologación 12, recordamos que la 12 es la trasera, mucha gente los monta delante también, pero la homologación que viene es el 12, que es el trasero y luego también tenemos la misma versión en cromo, todo cromado, igual métrica 8, pequeñito, en LED, iluminan muy bien. Bien, vamos a ver cómo lucen, para eso tenemos aquí una batería, a ver si me aclaro, este aquí, se ve bien, ¿no? Aquí como nos luce el cromado y el negro, veis que son muy visibles, aunque sean muy pequeñitos. Pues estos serían los Teeny o Tiny, tanto en negro como en cromo, de la colección de Iguana. Más productos en estas cajitas, vamos a verlos, tenemos tres versiones de un clásico que siempre es necesario, que son los tapones para los depósitos con rosca tipo Harley, con llave. Tenemos opción en cromo, con su tapita, para que la tapita de arriba es importante, porque en muchos casos, bueno, voy a explicar con el siguiente, tenemos opción en... negro mate, ¿vale? Con su tapa superior para tapar la llave. Esto es importante la tapa, porque al final la ranura, por ahí se puede ir, como son ventilados, pues puede ir cayendo agua y se oxidan más y se estropean las cerraduras antes. Entonces la tapa, aparte de dar una estética más uniforme, protege también la zona de la cerradura. Y por último, el mismo taponcito, pero en negro brillo, con su tapa, ventilados, los tres, ¿vale? Os voy a dejar por aquí un link arriba en las tarjetas, siempre solo en YouTube, ¿vale? Donde funcionan las tarjetas, donde tengo un vídeo hablando de tapones de depósito, pues bueno, este es el tapón ventilado, con llave en tres colores, ahora de la marca Iguana Custom, ¿vale? Aquí, como... ¿Dónde estaba bolita? ¿Sabes? Pues aquí lo tenéis, negro el cromado o en el negro brillo. Pues cualquiera de ellos es una perfecta elección para ponerlo un poquito más difícil al que quiera acceder a la gasolina de tu moto, ya tengas una Harley, una moto con un depósito de Harley montado en cualquier tipo de transformación, o una moto compatible con este sistema de rosca que se dé buena tinta, que hay varias Triumph y otros modelos que también llevan este sistema. Se le llama tapón para Harley, pero también hay extensible a otros modelos, ¿vale? Más productos, ¡Bam! Más productos, aquí en estas cajitas así alargadas que parece que vengo una pastillita de turrón, una botella de vino, no sé, ¿qué puede ser? Bueno, son chucherías pero para la moto, en este caso unos espejitos que también son un bestseller, pues ahora bajo la garantía... ¡Ya! Pues ahora bajo la garantía y el saber hacer de Iguana Custom. En este caso, versión en cromo, como vemos aquí. Voy a retirar la caja. Vale, vemos que viene es un espejo se llama HD Style porque es muy similar a originales del HD pero siempre mucho más limpio con un mástil más rectangular, el tema del ajuste homologado, por supuesto, ¿vale? Y en esta cajita de aquí que aquí es donde está la gracia viene un kit con un montón de tornillos para que podamos montarlo prácticamente en casi todas las motos Custom o Cafe Racer del mercado. Un acople que vienen aquí, ¿vale? Aquí nosotros enroscamos esto y con este acople convertimos el espejo para la moto que haga falta. En este caso tenemos dos tornillos de métrica 8 pasante para Harley o sistemas pasante como Triumph, etc. dos tornillos de métrica 10 de giro a izquierdas para prácticamente todas las motos japonesas con métrica 10 del mercado y una que viene con esta muesca, ¿vale? Que es métrica 10 con rosca al contrario que es para Yamaha. Y bueno, y de igual manera por este lado tenemos el mismo espejo con todo su kit y todo exactamente igual, no lo voy a alargar, ¿vale? pero en versión negro mate, ¿vale? El modelo HD Style negro mate con su mástil, ¿vale? Como vemos aquí el espejo totalmente regulable, aquí pues haríamos la conversión y sus tornillos en vez de en cromo vienen en negro para que todo vaya a conjunto, ¿vale? Que no tengamos ahí diferencias de color y esta opción de espejo quedan verdaderamente chulos, se ven muy bien con ellos, perfectamente homologados y ya son un clásico disponible en la marca Iguana Custom Parts. Más productos. También con estas tarjetitas en este envase más convencional para otro tipo de productos tenemos este que me parece todo un acierto y que todos sabemos el dichoso o maldito catadióptrico que tanto dolores de cabeza nos ha dado y tantas veces nos ha tirado para atrás cuando nos hemos ido a la ITV sin acordarnos de esta piececita roja, vale, pues en este caso viene con un soporte el catadióptico homologado en esta forma que es estrechito pero para no poner algo así recto queda bastante guapo con su soporte con un anclaje para colocarlo detrás de tu portamatrículas normal de manera que tú pones la matrícula aquí y te queda el catadióptico con la posición que se necesita la matrícula con su inclinación y esto en recto es un artilugio muy chulo que todos nos hace falta al menos cada cierto tiempo tener esto puesto en la moto y ahora también lo tenemos en nuestra marca más productos vamos a ver aunque se ha dicho que son marcas de piezas con este nuevo estilo de packaging hemos hecho estas dos viseritas vale que son de un estilo un poco agresivo más descendiendo del campo viene más pensado para todo el mundo scrambler cafe racer etc pero al final quedan muy chulas puestas en los cascos y tenemos una versión más corta y una versión más larga son viseras para los cascos que os enseño enseguida como quedan puestas por ejemplo aquí tengo un pendejo con la visera corta puesta podéis ver que nos da un look muy diferente al casco y si queremos un día cualquiera decir oye que parezca que hay un casco nuevo con un accesorio muy económico aparte de taparnos el sol viene con estos agujeros que la hace que no nos ofrezca mucha resistencia porque sabemos que cuando ponemos este tipo de viseras al final con velocidad el casco tiende a tirar hacia atrás con estas aberturas estos deflectores la hacen muy aerodinámica y tenemos una visera muy útil para taparnos el sol en los ojos y que no nos va a ofrecer resistencia ya si no te gusta estéticamente que a mí personalmente me gustan y poniéndomelas de vez en cuando tiene sus funciones y por ejemplo aquí le hemos puesto la larga a un villano como podéis ver veis que también tiene su sistema deflector para que la haga aerodinámica y queda verdaderamente guapa damos un estilo diferente a nuestros cascos que sabéis con tres corchetes la visera lleva sistema universal por lo que es ajustable a cualquier prácticamente todos los cascos del mercado que vengan con tres corchetes esto sería la sección dentro de esta nueva imagen de packaging de empaquetado para el uso en cascos de la marca Iguana Custom el último de iluminación de las novedades este sí que es un clasicazo pero lo hemos vendido tanto y ha dado tan buen resultado por el precio que tiene que hemos decidido hacerlo en nuestra marca y ponerle una caja como Dios manda a posiblemente el piloto más vendido en los últimos años nosotros que el piloto Hawk económico porque hablamos de un piloto de plástico de ABS pero muy chulo estéticamente y que tiene un precio muy bueno está claro que los hay mucho mejores con soportes metálicos que pueden durar más etcétera etcétera pero por este precio muy pocos pilotos con luz de matrícula homologados y con esta estética tan guapa se pueden encontrar en el mercado entonces aunque es un producto de una calidad justa bueno bien relacionada a su precio se merecía un paquete como Dios manda por las alegrías que ha dado a tantos poniendo el piloto en su moto por tan poco dinero vamos a ver como luce colocamos el negativo colocamos posición y este sería el freno guapo ¿no? por debajo de 20 euros no se puede pedir más dos últimos productos uno que realmente con todo el auge vosotros sabéis que nosotros somos especialistas en custom nacimos especialistas en motos custom pero las tendencias nos han ido acercándonos a todo el estilo de motos personalizadas todo lo que tú quieras crear con las dos ruedas Iwana Custom está ahí con todos vosotros bueno pues hemos detectado que para ahora que está bueno que ya lleva tiempo tan en auge el Cafe Racer o sea el modificar y transformar motocicletas que antes no se solía hacer vale aquí os enseño el nuevo packaging y veíamos que había como una falta de productos muchas veces para estas motos entonces torretas de 22 milímetros en aluminio en negro sencillas vale ningún tipo de filigrana una torreta sencilla para un manillar de 22 o 7 octavos de pulgada que es como esta medida clásica que suelen llevar prácticamente la mayoría de Cafe Racer con métrica 10 de tornillo esto hay muy poquita cosa en el mercado y todo era extremadamente caro lo que había entonces para facilitar el montaje hemos creado estas torres con agujero de 22 con métrica 10 con una altura de unos 4 centímetros más o menos del centro del manillar y que van a dar una estética muy guapa a tu transformación o personalización unos espejos para moto en este caso solo en cromo con una versión un poquito más agresiva aquí ya vamos a un poco el concepto del custom más tradicional de chopper etcétera etcétera y vamos a ver por un lado como prácticamente todos nuestros espejos con posibilidades de colocar en casi todas las motos todo el conjunto de tornillería por aquí y aquí os lo enseño esta estética una estética más agresiva cromado con una especie de forma de sable y la zona del espejo grande porque está homologado aquí podemos ver la homologación con buena visión pero una estética más agresiva cromada con líneas fuertes bueno espero que os gusten están muy chulos a mí me recuerda más al estilo de los espejos que sobre todo se vendían mucho hace como 10 años y ahora hay muy poca cosa así en el mercado pero todo vuelve y todo tiene su público si tienes una moto con muchos cromados con estéticas agresivas creo que son unos espejos espectaculares y homologados que muy poquita cosa así hay en el mercado y también pues hay que volver a las raíces de vez en cuando bueno pues dicho esto aquí termino con la presentación de todos estos productos con este nuevo packaging que felicidades al diseñador es espectacular vamos a darle un poquito de chicha al asunto ya que vais a comentar en cada plataforma haré un sorteito vale una para youtube una para facebook y otra para instagram o sea nos veas donde nos veas pon tu comentario si pones el comentario un comentario real que te ha parecido que producto te ha gustado más sabes no solo un hola un poco un comentario chulo vale explicando un poco que producto te ha gustado más que te parecen las cajas bueno un comentario no vamos tal haremos un sorteito vale una visera nueva de estas que hemos hecho para los cascos y una camiseta como esta que llevo aquí abajo vale de la colección iguana custom collection muy chula vale un lote de estos visera nueva de cascos y camiseta en cada plataforma así que espero vuestros comentarios y no diréis que no lo pongo fácil por cierto muchas gracias por vernos dale like que es gratis suscríbete al canal si no lo estás y nos vemos la próxima semana vuola vuola mi hija ahora así Bueno Calla, calla, calla Vigila, va, vamos